Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Gracias por darle play a este vídeo y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy, pues como dice en el título, les traigo tres mascarillas caseras. Chicas, yo soy fanática de las mascarillas hechas en casa porque me gusta pues relajarme, darme un poquito de cariño y darle pues esos nutrientes que tienen esos ingredientes naturales a nuestra piel y la verdad que soy un poquito floja en ese sentido. Me gustan pero tal vez por el tiempo y por pura pereza pues no me animo o no la hago frecuentemente. En estas últimas semanas he estado utilizando pues dos, tres mascarillas diferentes a la semana. La verdad que me encanta, me encanta la que les voy a mostrar el día de hoy. Son tres que me fascinan, que le he estado utilizando y la verdad que me han dado muy buenos resultados. Últimamente he estado pues con un brote de acné que no es para nada por piel grasa. Creo que es un descontrol hormonal que estoy pues horrible y pues básicamente me sale mucho en lo que es la área de la zona T, la frente y eso y la verdad que es un fastidio porque me deja la marca, el puntito negro y eso no me gusta. La primera está hecha con gelatina o grenetina sin sabor, no sé cómo le dirán ustedes en sus países. Está hecha con gelatina sin sabor y esta mascarilla le va a dar bastante colágeno a tu piel para rejuvenecerla, para que le dé brillo, ese brillito juvenil y pues te va a ayudar a retirar también lo que son los puntitos negros. Si tienes puntitos negros eso te va a ayudar bastante. La segunda es hecha con café que es otra de mis favoritas. La verdad que me encanta porque cuando estoy en estos días que no duermo bien o me trasnocho o no puedo dormir y tengo los ojos así hinchados y toda la cara hinchada por no dormir bien, esta de café la verdad que me relaja súper súper bastante porque me deshincha los ojos y más del café es súper súper bueno para la piel del rostro. La última receta es de espirulina. Espirulina es un alga, esto es un suplemento alimenticio por si no lo sabían y la verdad que esta me fascina, me fascina. Esta es la que me ha estado ayudando con las manchas que he tenido del acné en el rostro y de verdad que he visto un cambio en el tono, como que se están aclarando poco a poco y la verdad que me fascina, me fascina. El olor no es muy agradable porque es alga obviamente pero la verdad que es súper rica. El alga, esa mascarilla te va a ayudar a tonificar, a emparejar lo que es el tono de la piel. Cuando uno tiene así como que varios pigmentos en la piel, esto te va a ayudar a emparejarlo y la verdad que me encanta. Bueno chicas yo la voy a dejar con las tres recetas así que espero que les guste, que la traten y si la tratan por favor me pueden postear alguna fotito para que me digan qué tal le ha ido con ellas. Ya saben como siempre les estaré dejando todos los ingredientes de estas tres recetas se les estaré dejando abajo en la caja de información, también junto con mis redes sociales por si quieres ser mi amiga. Y nada chicas les dejo este videíto, espero que les guste, le mando un millón de besos a todas ustedes y muchas muchas gracias por todo el apoyo y por estar aquí conmigo y mirarme siempre. Así que Dios me las bendiga y le mando millones de besos. Chao. Y bueno chicas comenzamos con la primera mascarilla que es con gelatina y un poco de leche, solamente estos dos ingredientes. Vamos a agregar un solo sobre de gelatina en un bolsito y vamos a colocar unas dos o tres cucharadas de leche hasta que se vaya disolviendo muy bien. Esto lo vamos a mezclar bien y lo vamos a llevar antes, lo vamos a llevar al microondas para que la gelatina pues se derrita todo bien y se mezcle. Lo he colocado en el microondas solamente por unos 10 segundos, solamente lo vamos a dejar enfriar muy bien antes de colocarlo en la piel porque no queremos que esté muy muy caliente y lo vamos a colocar como lo estoy haciendo ahora con una brochita. La utilidad de este tipo de gelatina en el mundo de la belleza es realmente amplia ya que con sus contenidos de proteínas de colágeno la convierten en un hidratante natural para el cabello, las uñas y la piel. Luego que hemos dejado que seque completamente vamos a dejar empezar a tirarla para quitarla de la piel. Esto va a ayudar bastante a quitar los puntitos negros y tiene en la nariz, le va a ayudar a retirar muy bien los puntitos negros. Si no ha quedado un poquito de exceso lo que vamos a hacer con una estonjita ahumedecida de agua tibia y vamos a retirar el exceso que nos queda y listo. Ahora pasamos con la siguiente mascarilla que es de café, voy a utilizar dos cucharadas de café instantáneo, dos cucharadas de leche y voy a utilizar una cucharadita de miel de abeja. En un bolsito vamos a mezclar todos los ingredientes, obviamente las cantidades son al gusto. Esta mascarilla también la pueden utilizar para el cuerpo, va a ayudar bastante con lo que son las celulitis, si sufren de celulitis o estriase. Esta mascarilla de café me gusta bastante porque me ayuda con las ojeras, si tengo ojeras hinchadas ayuda a mejorarla bastante. Cuando colocamos café sobre la piel, este penetra a en su superficie, mejorando la circulación y dejándola a piel con una apariencia fresca y joven. Esta mascarilla la vamos a dejar aproximadamente de unos 5 a 8 minutos en la piel hasta que penetre y haga toda su función y luego la vamos a retirar simplemente con un poquito de agua tibia todo el rostro. El rostro nos queda así súper fresco, súper suave, es divina. La siguiente mascarilla es con espirulina, vamos a utilizar unas cuantas cucharadas, yo voy a hacer una cantidad grande porque la voy a utilizar también en el cuerpo, pero ustedes pueden utilizar un poco menos. La vamos a humedecer con un poquito de agua porque vamos a hacer como una especie de una pastita, una cremita que quede bien suelta para colocarlo o aplicarlo en el rostro. Este producto lo pueden encontrar en su supermercado o en farmacias, yo lo compro en el super. Vamos a aplicarla con una brochita así en el rostro, el olor es un poco fuerte porque es alga chicas, pero la verdad que es súper buena. La espirulina ayuda a mejorar la apariencia de las estrías en la piel, aumenta lo que es la elasticidad, mejora la apariencia de ojeras y disminuye la pigmentación en la piel, o sea que ayudará a emparejarte el tono de la piel del rostro y de todo el cuerpo, entre otras propiedades. La espirulina es un suplemento alimenticio por si no lo sabían y bueno, vamos a dejar la mascarilla de unos 5 a 8 minutos también y luego que seque con una esponjita con agua tibia, vamos a retirarla completamente. Y bueno chicas, eso es todo por este video, espero que les haya gustado esta receta de mascarilla, la verdad que a mi me encantan, son muy buenas así que se las recomiendo, así que nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima, chao. Chau.